El nuevo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien gobernará el país hasta 2025, emitió un mensaje claro en su primer discurso tras ser embestido en el Palacio Legislativo. El cambio político, las mejoras en educación y economía y un mayor control para combatir la inseguridad fueron los ejes de su intervención. Además, el mandatario del Partido Nacional, de centro-derecha, llamó a la Unión de los Uruguayos y afirmó que su papel será continuar con lo que se hizo bien, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se pudo o no se quiso hacer, refiriéndose directamente a los anteriores gobiernos. Lacalle Pou fue claro al considerar necesaria una reforma de seguridad social para hacerla sostenible y advirtió que su gobierno será contundente a la hora de frenar la criminalidad y el narcotráfico en el país de 3,5 millones de habitantes. El nuevo mandatario de Uruguay tiene 46 años y sucede en el cargo a Tabaré Vázquez, de izquierda y quien fue presidente del país sudamericano en los periodos de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020.